En Contexto.co A esta hora actualizamos las noticias en En Contexto.co Cartagena amanece con cielo nublado según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas del Caribe SIOH una temperatura de 26 grados centígrados y se espera para hoy una máxima de 29 grados centígrados vientos de dirección sur oeste de 4 a 9 nudos y la posibilidad de lluvias en horas de la tarde Hoy pueden salir a reaprovisionarse de alimentos los ciudadanos cuyo último dígito de cédula termine en número 4 En Contexto.co Iniciamos en Cartagena con estas fotografías suministradas por el mismo exsecretario de Infraestructura del Distrito Antonio Flores Garizábal a En Contexto.co Para confirmar que la escuela donde se invirtieron más de 43 millones de pesos en la isla de Tierra Bomba sí habría recibido esa inyección económica para su mejoramiento Los que están circulando no son fieles a lo que está sucediendo realmente Primero dicen que el colegio no se terminó y eso es falso El colegio se terminó y ahí hay fotos que lo demuestran y está construido El exfuncionario público le confirmó a este portal que presentará las pruebas en un proceso de apelación para demostrar su inocencia Flores Garizábal tiene hasta el próximo 17 de septiembre para reversar la decisión del juez y así evitar ir a una prisión El coronavirus sigue dejando un número alto de personas contagiadas en Cartagena diariamente El reporte más reciente del Instituto Nacional de Salud arrojó un total de 211 nuevos positivos Sin embargo, la tasa de letalidad según el Departamento Administrativo y Distrital de Salud Dadis de Cartagena bajó casi un 9% En el Departamento de Cartagena una tasa de letalidad de 2.9%, es decir, pasamos de un 12% en el momento más crítico de la pandemia a un 2.9% Con respecto total de las notificaciones al sistema de vigilancia en salud pública En más noticias del Departamento de Bolívar, estos ocho jóvenes fueron sorprendidos por la policía Departiendo en una fiesta clandestina organizada en una piscina de una vivienda en el vecino municipio de Turbaco A los infractores se les impuso el respectivo comparendo por violación a medida sanitaria En lo corrido del año, la policía ha intervenido en más de 300 fiestas clandestinas Que de manera irregular se han organizado en ese municipio en plena época de pandemia Finalmente, noticias del Caribe colombiano en varias ciudades de la costa Y en el interior del país, los miles de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez Han salido a las calles a evidenciar y manifestar su apoyo al senador de la república Y pedirle a la justicia colombiana que lo libere de la medida privativa de su libertad El exmandatario, quien dio positivo para coronavirus en las últimas horas Se mantiene aislado en una de sus fincas, el Uberrimo, ubicada en el Departamento de Córdoba Los hechos más destacados de Cartagena, el Departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana Y usted los ve en Encontexto.co Y usted los ve en Encontexto.co